Denny García le agradece a Dios que no permitiera que perdiera la vida en este accidente en el que este vehículo estilo picat conducido por García se pasara llevando una valla publicitaria ubicada en el Boulevard Los 44 en Santa Ana. Al momento de la colisión le acompañaban dos sobrinas, las que por fortuna no perdieron la vida. Este video tomado por un testigo se observa el instante cuando los tres involucrados son auxiliados. La versión que manejó la división de tránsito de la Policía Nacional Civil es que García se conducía de sur a norte aunque Denny manifestó que se conducía en el carril que conduce de Santa Ana a San Salvador. Como a eso de las 16.45 se dio el accidente de tránsito donde el señor Denny García Ardón de 49 años de edad quien se conducía en su vehículo particular 595-660 tipo pick-up quien circulaba con los rumbos de sur a norte este por llevar una velocidad inadecuada al tipo de carretera perdió el control provocando salirse de la vía y volcando pero resultando únicamente daños en materiales en su vehículo y daños en la infraestructura de rótulo de anuncios. En la escena del accidente se observaron bebidas embriagantes pese a la gravedad del impacto el conductor no sería detenido ya que sus familiares no esperaron la presencia policial y se marcharon del lugar. Sí, ahí van unas personas que lo acompañaban pero no se tuvo no se manifestaron como lesionadas. El asombro de los conductores que circulaban por la zona era evidente. Lo que pasa es que la gente muchas veces no respeta la velocidad sabiendo que esta calle es bien peligrosa más que todo porque es bajada entonces pienso que la gente debía tener un poco de responsabilidad para que no se den estos accidentes. Este rótulo quedó como evidencia del fuerte impacto que se produjo debido a este accidente el llamado a detención a los conductores a tener la precaución a la hora de conducir. Con imágenes de Jaime Gómez información de Fernando Guzmán ATV Noticias